Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en el cual estéis visualizando este vídeo del canal de acupuntura científica. El vídeo de hoy es una explicación sobre lo que es la neuroclaniopuntura. Me gustaría un poquito sentar las bases teóricas y luego explicar un poquito dónde se puede aplicar, en qué áreas de la salud se puede aplicar. Sobre todo, orientado un poquito también a que los que van a hacer la masterclass de este viernes en neuroclaniopuntura y rehabilitación neurológica, pues tengan también ya un poquito de avanzado para aprovechar las tres horas que durará la masterclass de este viernes, que por otro lado les invito a todos los que estén interesados para pedir información de esta masterclass pueden hacerlo a este número de whatsapp más 34 607 86 10 99 o al correo electrónico dirección arroba psiconeuroacupuntura.com. Todos saben que todos los viernes en este periodo de pandemia hemos estado realizando varias masterclass. Esta será la tercera que tiene que ver con la neurocraniopuntura. La primera masterclass de neurocraniopuntura fue sobre el dolor, la segunda fue sobre los procesos psicosomáticos y esta tercera va a ser en concreto sobre la rehabilitación neurológica. ¿Por qué? Porque es muy importante que conozcamos qué puede o qué nos puede brindar la reparación neurológica, las capacidades de neuroplasticidad, las propiedades de nuestro propio cerebro a la hora de rehabilitarse sobre diferentes lesiones que puede sufrir este órgano maravilloso que tenemos aquí. Este órgano puede ser agredido por varios tipos de procesos, por ejemplo procesos traumáticos como puede ser un choque dentro de la caja torácica, por ejemplo un accidente con moto, puede dejarnos unas secuelas como por ejemplo un síndrome ejecutivo donde vamos a ver que hay una lesión del lóbulo frontal, sobre todo una lesión de las áreas que tienen que ver con los controles ejecutivos, el área A8, el polo del lóbulo frontal, el área ventral medial, son zonas que se suelen lesionar cuando tenemos por ejemplo un accidente en la cual hay esa presión del cerebro contra la caja cerebral, contra el propio cráneo. Otras lesiones, por ejemplo los famosos ACB, accidentes cerevasculares, que van a generar lesiones allá donde aparezca esta lesión. Pues normalmente en la zona izquierda va a afectar la zona derecha, en la zona derecha va a afectar la zona izquierda, problemas de afasia, problemas de comunicación a la hora de elaborar las frases, a la hora de entender las frases o las dos, es decir una fase de Broca, una fase de Bernicke, etc. Luego también hablaremos evidentemente de posibles tumores y cómo los tumores pueden también afectar la estructura neurológica y las áreas. Pues bueno voy a explicarles un poquito en qué consiste la neurocraniopuntura, que sepan las posibilidades que nos brindan en la rehabilitación neurofisiológica o neurológica en este caso y a los que estén interesados pues bueno pueden hacer esta masterclass donde evidentemente explicaremos con detalle dónde están todos los puntos, dónde vamos a poder punturar, etc. Así que vamos a hacer una pequeña introducción. ¡Gracias! 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 Neopuntura es una técnica específica que se desarrolló en el año 2000, bueno empezamos con ello en el 2005-2006 y en el año 2010 la presentamos en el congreso, en el primer congreso de terapias fotobiológicas que se hizo en Barcelona donde yo tuve el placer de presentarla sobre todo cuando cursaba mis estudios de neuropsicología en el Centro Universitario de Altos Estudios en Barcelona. Entonces yo en aquellos momentos estaba trabajando sobre dos patologías o dos grupos de trastornos neurológicos por un lado trabajaba sobre las afasias, la afasia de Bernicke, la afasia de Broca, el fascículo arqueado y por otro lado que era donde más me interesó trabajaba sobre los síndromes alexitímicos o sobre la alexitimia y como ésta pues desconectaba el cerebro, lo que es la parte más del sistema, vamos a llamarlo racional, telemocional. Ciertas alteraciones en las conexiones y la neuroplasticidad que sufrían en la infancia los niños por ejemplo esto provocaba que ciertas personas pues no tuvieran un grado de conexión entre la parte más racional y la parte más emocional. Todo tenía que ver con el giro cingulado, todo tenía que ver con la ínsula, tenía que ver con las proyecciones del lóbulo frontal, del lóbulo medial frontal y de alguna manera en aquellos momentos yo también estaba estudiando o trabajaba sobre la estimulación lumínica, sobre la estimulación con láser. Piensen que en el cerebro, en neuropsicología, trabajábamos o se trabaja con dos tipos de estimulaciones no invasivas. Por un lado la estimulación eléctrica transcranial y por otro lado la estimulación magnética transcranial. En mi formación yo trabajaba con esas dos técnicas o estudiaba con esas dos técnicas, pero como ustedes saben, yo soy acupuntor, entonces yo ya tenía conocimientos de craniopuntura en el sentido de que conocía profundamente las escuelas, bueno sobre todo la unificada china y la escuela de Yamamoto, pero sobre todo trabajaba con la unificada. Todos sabemos que la acupuntura o la craniopuntura utiliza agujas que vamos a insertar en nuestro paciente en diferentes áreas del cerebro, perdón, del cuero cabelludo. Entonces también sabemos que se puede utilizar corrientes eléctricas chinas cuadradas en la estimulación con acupuntura. Entonces ¿qué hice? Yo pensaba, hombre, vamos a ver, yo lo que conocía en neurociencias cuando me formaba en neuropsicología era que según la neuropsicología moderna, las neurociencias, el cerebro es una estructura que está organizada y a la vez sistémica. Es decir, el cerebro tiene zonas en concreto que se llaman núcleos primario, secundario y terciario que están determinados por la ordenación de las seis células de las capas celulares de la corteza en diferentes núcleos. Cada núcleo tiene una función específica, ¿no? No quiere decir que el cerebro sea un mapa topográfico, no, pero sí que es verdad que hay zonas del cerebro que tienen unas funciones específicas. Esto se empezó a estudiar con la teoría de Brockman. Brockman, a mediados del siglo pasado, generó una teoría muy interesante en la cual veíamos qué zonas del cerebro tenían ciertas ordenaciones en su tejido de las seis capas, ¿no? Entonces se generó un mapa. Ese mapa en la actualidad se sigue estudiando, son las áreas de Brockman y las áreas de Brockman hoy en día, de hecho, habían 54, ahora ya hay 188. De hecho, se publicó hace poco en el Natural un nuevo trabajo ampliando a 188. Es increíble, ¿no? Porque 188 zonas específicas de estimulación neurológica. Bueno, ¿qué hice yo? El cerebro, entonces, está, vamos a decir que está hasta cierto punto nucleado, ¿no? Bien, ahora, si yo estimulo una zona concreta, evidentemente no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque luego también tenemos que entender, y esto es lo que se estudia en neurocraniopuntura, en neurocraniopuntura estudiamos, punto número uno, las teorías de Brockman, las teorías de los medianas. Entonces, no utilizamos los mapas de la craniopuntura, ni de Yamamoto, ni la unificada, ni ninguna otra escuela, ¿ok? Lo que nos basamos es puramente las neurociencias modernas. Entonces, estudiamos todas las áreas de Brockman y qué funciones biológicas, neurológicas, tiene cada área de Brockman, ¿ok? Bueno, a continuación, lo que estudiamos es el conectoma, el conectoma estructural, no el funcional, aunque el funcional también lo conocemos, pero trabajamos sobre el estructural. ¿Qué es el conectoma? Pues es la red, es decir, cómo estas áreas, cómo estas áreas, entre ellas están conectadas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una función cognitiva, como puede ser, por ejemplo, mover una pierna, o como puede ser, por ejemplo, pensar, o la memoria, la percepción, el dolor, no se activa una zona, se activa una red, ¿ok? Una red dinámica, nosotros llamamos biosistemas, ¿no? Son, tanto a las redes neuronales como a las redes de meridianos, son biosistemas que conectan, se conectan entre ellos generando un biosistema matriz, ¿ok? Bueno, entonces, esa red, esa red de conexiones, yo las tengo que estimular al mismo tiempo, y ahí es donde viene la magia de la neuroclareopuntura. Es decir, por ejemplo, si yo quiero trabajar la experiencia dolorosa, pues entonces activaré el área A9, el área de Brockman 9, al mismo tiempo que activaré áreas sensitivas y zonas de experiencia dolorosa como la ínsula o líneas que de forma indirecta entran sobre estructuras más arcaicas o más límbicas. Todo eso es muy interesante. Entonces, lo que hacemos es unir la teoría de Brockman con la teoría del conectoma, y en ese momento, nosotros lo que hacemos con una precisión al milímetro, lo que vamos a seguir colocando las áreas de Brockman en diferentes zonas del cuero cabelludo. Ahí lo que haremos será insertar agujas, y a continuación conectaremos a estímulos eléctricos, ¿ok? Lo podemos hacer o solo con agujas, yo recomiendo con estimulación de electroacupuntura, y también se puede hacer con estimulación láser. Sobre láser, en la actualidad estamos trabajando, porque los equipos de láser que necesitamos son un poquito caros, pero estamos trabajando sobre un modelo que va a ser bastante económico. Por lo tanto, yo en mis cursos a mis alumnos solamente les enseño a través de la neurocranio-puntura, con estímulo acupuntural y con electroacupuntura, porque un sistema de electroacupuntura es bien económico. Entonces, una vez nosotros estimulamos esas áreas que yo necesito, lo que voy a hacer es aplicar al mismo tiempo la neurorehabilitación. Es decir, voy a pedirle al paciente que haga los ejercicios, ya sean cognitivos, de memoria, o movimientos, por ejemplo, en neurorehabilitación. Haremos movimientos pasivos, activos, imaginarios, sobre lo que el paciente quiera rehabilitar. Trabajaremos miembros fantasma, trabajaremos síndromes ejecutivos, trabajaremos alexitimias, trabajaremos aphasias, sobre todo. Y, de alguna manera, todo eso está planteado para que el alumno, cuando aprende la neurocranio-puntura, tenga todos los biosistemas aprendidos, no solamente uno. Nosotros en cada masterclass explicamos un biosistema, pero porque son tres horas y no da tiempo a más, pero la neurocranio-puntura son un montón de biosistemas que trabajan de forma combinada para abarcar todo el abanico de posibles patologías que nuestro paciente pueda presentar a nivel neurológico y psiquiátrico. ¿Por qué psiquiátrico? Bueno, el área psiquiátrica también es importante conocerla, y también sabemos que ciertas patologías tienen que ver también con estructuras neuronales, con neurotransmisores, con la dopamina, con la serotonina, con muchísimas sustancias que, de alguna manera, interactúan en el cerebro, no solamente neurotransmisores, sino también citoquinas, procesos inflamatorios. Todo eso también lo tenemos que saber modular y regular. Así que, bueno, eso es la neurocranio-puntura. Importante que todos sepan que no es una técnica de craniopuntura modificada, sino es una técnica que nace de las neurociencias que utiliza la craniopuntura para estimular, o vamos a decir que utiliza las agujas y la electroacupuntura para estimular diferentes áreas del cerebro. ¿Cómo está pasando? Todos ustedes saben que la acupuntura está generando nuevas áreas de trabajo, por ejemplo, la terapia tobillo-rodilla, perdón, tobillo-muñeca, o terapia zonal, que sabemos que también utiliza agujas, pero no se basa en la teoría de los medianos. Por ejemplo, el acutomo, que todos sabemos que se utiliza en agujas de acupuntura, pero que tampoco es una técnica propiamente dicha que se base en las técnicas tradicionales. Así que, bueno, yo a todos vosotros quería daros esta información de primera mano. Los que vayan a hacer el curso, la masterclass, tienen que ver este vídeo, ya se lo comunico a todos. Y los que no, pues ya saben en qué consiste la neurocraniopuntura, que para mí es un placer poderles presentar estas áreas de trabajo que estamos realizando en nuestro instituto para que podamos seguir creciendo en el mundo de la acupuntura científica. Así que, bienvenidos a este canal de acupuntura científica y ciencias de la acupuntura. En el marco de las ciencias de la acupuntura estaría marcado la neurocraniopuntura. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. El marco de las ciencias de la acupuntura científica y ciencias de la acupuntura científica y ciencias de la acupuntura científica.